Claudia, yo empiezo y cuento que el protagonista de tu nueva novela, De las Maldiciones, podríamos decir que es Román Sabaté, que es la mano derecha de un político argentino que se llama Fernando Rovira. Este político quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y un buen día Román se escapa con el hijo de Fernando, de Fernando Rovira, un niño que se llama Joaquín, que tiene tres años. Y ahora te toca a ti, ¿de qué huye? ¿Por qué huye? Bueno, el planteo que haces es como de una road novel o road movie y tal cual, ¿no? O sea, están en una estación de tren, están huyendo, se van a subir, perdón, en una estación de micro, ¿no? De ómnibus, no sé cómo llaman ustedes. Se están por subir a este ómnibus para ir a una ciudad y sabemos que escapa, pero justamente la road movie o la road novel te va a ir explicando de quién, ¿no? Una vez en Buenos Aires cuando se presentó la novela, la periodista que la presentaba dijo, escapa del mal. Y podríamos decir eso, escapa del mal. No sabemos exactamente cuál es ese mal, no sabemos a dónde va a ir a buscar refugio y si ese lugar lo va a proteger o no. Pero lo vamos a tener que acompañar en ese camino. Y en el camino de esa huida nos va a ir contando por qué se está yendo. Porque Román está en el mundo de la política, pero está por casualidad. Él se convierte en mano derecha de Fernando Rovira. De hecho, nunca había soñado con dedicarse a la política. Esas situaciones cuando vos acompañás a un amigo a una búsqueda de trabajo y te dicen, ¿por qué no te postulás vos también ya que estás? Y da la casualidad que después quedás vos y no queda tu amigo o quedan los dos. Pero no era algo pensado. Él necesitaba trabajar. Había una búsqueda de trabajo en un partido político para acompañar a uno de estos empresarios que arman un nuevo partido desde una empresa que han manejado bien. Entonces dicen, bueno, si manejé bien esta empresa voy a poder manejar bien el país y se empiezan a rodear de gente para armar ese partido. Y en esa búsqueda cae de casualidad Román Sabaté, que no tenía pensado hacer ningún tipo de militancia política ni trabajar en un partido político, pero bueno, lo toman y él acepta. Y ahí está también un poco la clave de su destino. Hablábamos de Fernando Rovira también, este político empresario que nunca había militado. Un político, no sé si decir un político 2.0 de estos que hoy en día, de los que encuentras bastantes en muchos países. Sí, nosotros en Argentina, creo que ustedes acá también llamamos la nueva política. Esos personajes que no aparecen como de trayectoria en un partido ya conocido o nuevo, pero digamos con ideología, con peso, con filosofía de la política, con determinado tipo de pensamiento político, sino más bien pragmáticos. De hecho, el partido se llama Pragma, tratando de manejar un país como se maneja una empresa, básicamente, y con resultados a veces positivos y a veces no, porque se dejan del lado. Las empresas no son exactamente iguales a los países. Es una novela que tiene elementos de thriller, es una novela que tiene elementos de novela política, y tú lo que haces es combinar ambas cosas. Sí, y en esta combinación, ¿qué pasa con el cadáver? Porque la novela arranca con un cadáver y uno podría decir, si fuera una novela negra, ¿qué es lo que hay que averiguar? ¿Quién lo mató y por qué? La mujer de Fernando Rovira, inmediatamente que aparece la novela, alguien la mató en una circunstancia un poco extraña. Podría ser un robo, pero también podría ser un ajuste de cuentas. ¿Y qué hace la política con un cadáver, a diferencia de la novela negra, que lo que trata es de averiguar quién lo mató y por qué? Trata de tapar el cadáver, ¿no? De pasarle por el costado, pasarle por arriba, dejarlo atrás del sillón. Excepto que el muerto, que ese cadáver...